Bienvenidos una vez más a mi canal, hoy vamos a preparar unas gelatinas en vasitos para fiesta que están súper súper fáciles de elaborar, además que nos sacan de un apuro y están riquísimas. La parte de abajo es de gelatina de agua y la parte de arriba es de un mousse delicioso y en combinación hacen la gelatina perfecta, queda bastante rica. Ahora vamos a comenzar con esta receta. Para empezar vamos a preparar la gelatina de agua, vamos a utilizar una gelatina para preparar, puede ser de fresa, de piña, de uva, del sabor que más te guste, yo las voy a hacer de fresa y vamos a necesitar también vasitos, a medida tú la eliges, pueden ser pequeñitos o un poco más grandes. Comenzaremos por preparar la gelatina en tres tazas de agua muy caliente, vamos a calentar el agua y una vez que esté caliente vertimos la gelatina. Una vez que la gelatina esté tibia la vertimos en los vasitos y vertimos solo hasta la mitad. Ya tenemos que refrigerar las gelatinas en lo que preparamos el mousse. Los ingredientes que utilizaremos para el mousse son una media crema y una gelatina del mismo sabor de las gelatinas que acabamos de preparar. Ahorita yo utilicé gelatina de fresa y vamos a utilizar de nuevo otra gelatina de fresa, es para preparar en agua. La media crema la meteremos al congelador durante 10 minutos. 15 minutos después las gelatinas ya cuajaron, ahora sí vamos a preparar el mousse. Empezaremos por calentar una taza de agua hasta que esté muy muy caliente, vertimos la gelatina y mezclamos muy muy bien hasta que no queden grumitos. Y agregamos una taza de agua fría, mezclamos, vertimos en la licuadora y agregamos la media crema. Vertimos la mezcla en los vasitos y meteremos a refrigerar durante 15 minutos más. Para la decoración puedes ponerle fresas picadas o un poco de granillos de colores. Y así de fácil estarán listas nuestras gelatinas. Espero te haya gustado bastante esta receta y la prepares. El mousse queda delicioso, queda súper cremoso. Como viste es súper sencilla de hacer. Y bueno eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video.